porque en un sector de la zona 2 del departamento de Quetzaltenango, dos adolescentes fueron retenidos por el piloto y ayudante y los pasajeros que viajaban en un microbus. Según relatan, los presuntos delincuentes portaban un arma de fuego y bajo amenazas de muerte los intimidaban. Pero se armaron de valor, alertaron a otros pilotos y a las fuerzas de seguridad quienes lograron capturarlos. Esto en un sector de la zona 6 de la ciudad Alten. Se constataron que el arma que portaban era un arma de juguete. Fueron llevados al juzgado. ¡Gracias!